Amén, gloria a Jesús Gloria a Jesús, de que tan gracia la danza Hagan a cantar de todo corazón Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mi ser Tú eres la voz que me habla y me enseña a ser Todo es a ti imposible Viviendo y creyendo en ti Y por eso te sigo, te sigo y no te dejaré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres la lorita y la que me lleva a amar Esta vida es preciso El odio no deja existir Tu amor es perfecto Es difícil vivir Te adoramos 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 Tú eres la fuente de vida que está aquí a mi fin Tú eres el río de la vida que fluye en mi ser Don Quijua camina en la vida y verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres la luz que me alumbra y va mirando Tú eres la luz que me alumbra y va mirando Tú eres la luz que me alumbra y va mirando La vida es imposible viviendo y creyendo en ti Y por eso te sigo Jesús y no te dejaré Música Tanto es mi nombre y el corazón Música 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 Dios te va a contestar Dios te va a promener Dios te va a cumplir por eso agradecido Dios esta hermosa alabanza para cantar los que con lágrimas sembraron con regocitos segarán donde tus lágrimas regaron hermosas plantas crecerán yo sé que vale bendición no tan fácil yo sé que lo hago es familia que van a pasar momentos difíciles pero conmigo conmigo victoria los que con lágrimas sembraron con regocitos con regocitos segarán donde tus lágrimas hermosas plantas crecerán estatal son no puede ser can wet segarán es que vale bendición Estoy velada Gracias por ver el video Y es que me sirvió Y es que me sirvió Vida de tu hijo señor Porque con lágrimas Sembraron Con regocijos Se lloraron Porque tus lágrimas Regaron Hermosas plantas Crecerán Canta no irán Llorando irán Pero un feliz Señor Será Canta no irán Llorando irán Pero un feliz Señor Será Canta no irán Música 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 Música